Es la primera vez que invito a alguien desde que te fuiste Y estoy bien, el mismo restaurante pero a ella si le dan risa mis chistes Y estoy bien, ella si se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos esto, siempre he querido pero cuando La vida a los ojos veo que no son tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones El cielo azul parece gris desde que ya no estás aquí Todo el color ahora es blanco y negro Y como no te puedo hablar ni regresar el tiempo atrás Mejor el sol lo tapó con un dedo Sus labios lucen de rojo Nos vemos bien de la mano y me gusta el verde en sus ojos Si no nos comparó con tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada sin tus ojos marrones